...de noticias, ahora que se va generando lo que pasaba en la zona de la ruta Luque-Sambre, lastimosamente es algo que se suele dar en esta época del año, y hay que estar muy atento para avisar temprano a los bomberos, tomar las medidas para prevenir que se desencadenen este tipo de incendios, un incendio de pastizal que se salió de control nuevamente allí en la zona de la ruta Luque-Sambre-Nardino, tomó muy grandes proporciones y obligó a desplegar a varias compañías de bomberos que tuvieron que trabajar por horas para poder sofocar las llamas. Esta es una reserva que tiene 36.000 hectáreas, es la reserva de recursos manejados al lago Ipacaray, que abarca, esto va hasta el río Paraguay, y es muy grande la zona, aquí tenemos, están 5 guardaparques encargados de esta unidad de conservación, esta es una reserva que tiene 36.000 hectáreas, es la reserva de recursos manejados al lago Ipacaray, que abarca, esto va hasta el río Paraguay, y es muy grande la zona, aquí tenemos, están 5 guardaparques encargados de esta unidad de conservación, yo estuve anteriormente como guardaparque en este lugar, pero ahora yo soy el jefe operativo de la Dirección de Área Silveja Protegida, estoy en Asunción, pero vienen para apoyar a los compañeros. ¿Es un lugar donde habita una variedad, una diversidad de fauna también, me imagino? Así es, así es, siempre en esta zona se mezcla un poco lo que es el pastizal con el humedal, entonces tenemos animales silvestres como carpinchos, yacarés, tenemos boas, tenemos el curiyú, tenemos muchas especies de aves también, migratorias algunas, algunas no, entonces es un lugar rico en biodiversidad, digamos. Algo que estábamos conversando recién, don Milner, la causa de estos incendios, ¿podríamos hablar de una causa natural de lo que habitualmente se habla como efecto lupa, o hablamos directamente de la inconsciencia y de la irresponsabilidad de las personas? Y desde mi punto de vista y según mis experiencias como guardaparque en estos años, generalmente los incendios son provocados, muy pocas veces es lo que, eso del efecto lupa que estabas mencionando, generalmente los incendios son provocados. Bueno, está muy bien la explicación, pero lo que no se puede entender es por qué esto es tan periódico, todos los años, siempre, este es el primero, vamos a notar, todo el verano vamos a tener estos incidentes, queman a propósito, son cazadores furtivos que con eso hacen salir los apeles, hay eso, se suele usar mucho también eso, es gente que quiere urbanizar la zona, puede ser también, muchas sospechas ahí, porque cada vez se rellena más este humedal, ya hubo un problema grande ahí en la entrada de Sámber por la ruta Luque-Sámber, porque fueron ganando tierra al lago, dentro de poco vamos a quedar con terreno en la mitad del lago, a pata al lago, por más contaminado que esté, es necesario que ese cauce, que ese curso hídrico se mantenga si se quiere recuperar un día. Pero es llamativo, la quema sistemática de esta zona en todo el verano, imagínense ustedes, comenzó la temporada, el 21 de diciembre comenzó el verano, el primero ya grande que tenemos. Y esta zona del peaje no es la primera vez que ocurre incendio, la temporada pasada incendio se quemó, terrible también fue, y llama la atención, como decía Mario, siempre el mismo sitio, y hablamos de incendio de grandes proporciones que terminan arrasando esa parte de los humedales. ¿Vos sos Mariano, Alejo López? Yo soy Mariano.